Wow, wow, oh, los autos de Pau Patrol para saltar el mapa el día de hoy, claro que sí, perfecto día, fin de año, esperen, ¿cómo que se acaba el año? Muchas gracias, la verdad, pero el día de hoy vamos a saltar hasta la punta de ese cerro de allá, con estos autos y muchos más, la verdad es que iba a poner todos, pero, eh, ¿dónde los iba a poner? No, no iban a caber aquí, o sea, imagínense, podría ser allá arriba o por acá, pero no, dije, bueno, voy a poner algunos y bueno, están listos, vamos a saltar con estas bicis, yo digo que primero la moto, ¿no? Vamos a probar la motocicleta, ¿cómo creen que vaya a salir lo de esta moto? ¿Creen que va a llegar hasta el final? Bueno, eh, vamos a intentarlo ahora mismo, llegar hasta allá, hasta allá, vamos a ver, ¿qué pasa? La verdad es que sí voy a llegar a la primera, ¿cómo que no? Si no lo me llamo, Edgar... Eso de vuelta, me puse un paracaídas por si acaso, por si se le ocurre a Franky otra vez salir volando, espero que no, eh, espero que ya sea la última, ahora sí, vamos agarrando fuerza, vamos agarrando viada, me vengo por este ladito, aquí haciendo un 80 grados, Claro que sí, ahora vamos hacia el final de la rampa, vamos a ver qué tal nos va, ¿en qué va a llegar al final del mapa? No lo sé, vamos a averiguarlo, ahora me... Este, eh, no me rindo, gente, vamos, no manches, el impulso que agarró fue increíble, vean a Franky, vean a Franky, va bailando, no, eh, eh, ¿qué te pasa, Franky, estás bien? Vamos a caer aquí en el parquecito, ¿no? En la plaza, ¡pum! ¡Wow! Pensé que me iba a llevar a esa señora, señoras, ¿están bien? ¿Están bien? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Qué pasó aquí, no? ¿Qué pasó? Vámonos de este lugar, ¿no? Antes de que llamen a la policía, miren nada más qué facherito se ve el tito Franky en arriba de esta bestia, ¿no? Ahora, vamos a saltar, vamos a ver si ahora este sí puede llegar hasta el final del mapa, vamos a probarlo, nos ponemos en posición, espero que no salga volando Franky, bien. Ahora, no salió volando, le metemos turbo de una vez, vamos a intentar el turbo, eh, atentos, abróchense los cinturones, 3, 2, 1, ahora, wow, 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 wow. Ahora mismo, sigue volando, se sigue yendo, es que no manches, o sea, el auto está grandísimo, ¿no? Vamos, vamos, se puede, se juega, ¡vámonos! Ahí está, no me digas que hasta aquí llegó el auto, no puede ser, voy a caer en el lago, ¿verdad? No, creo que voy a caer en la presidencia de GTA V, no, sí, voy a caer en el lago, afirmativo, pero hemos llegado mucho más lejos porque veníamos desde allá, Hemos llegado mucho más lejos que la moto en el lago, afuera del lago, ¡boom! Oh, sí que hay en el lago, perfecto, sirve que me baño, ¿no? Porque no me he bañado desde el primero de diciembre, yo, yo, yo no dije nada, yo no dije eso, ¡Oh, sí! Mira nada más, mira nada más con el cual vamos a saltar, he desactivado las funciones de helicóptero para que no sea trampa, porque imagínense, o sea, prendo las hélices y me voy volando hasta el final del mapa, eso no sería muy legal que digamos, entonces, he desactivado nada más y da menos que las hélices para saltar con este helicóptero, vamos a probarlo, ahora mismo nos ponemos en posición perfecto, ¡wow! Edgar, ¿cómo lo hiciste para que caminara como un auto? El mago jamás revela sus secretos, ahora vamos por aquí con el Tito Frankin, que viene por ahí un poquito oculto, la verdad, un poquito, pero se la rifa, se la rifa el Tito Frankin, ahora se viene la mega rampa, tengo miedo, tengo miedo, ¿será que vamos a llegar mucho más lejos? Vamos a probarlo, la velocidad es máxima, ¡3, 2, 1! ¡Wow! ¡No manches! ¡Esperen! ¿Está cayendo? ¿Puedo pilotearlo un poco, no? ¡No! ¡Wow! ¿Llegamos? ¿A dónde cayó la moto? ¡Increíble! ¡Increíble! ¡No! ¡Me helicóptero! ¡No puede ser! ¡Vean esto! ¡Ahí viene la poli! ¡Yo me voy de aquí! ¡Corre Frankin! ¡Vámonos! ¡Ta-ta-ta-tan! ¿What? ¿Ok? No sé qué está pasando, pero me acabo de transformar en un robot. ¿Saben cuál es? ¡Coméntalo ahora mismo! ¡Yo salto por aquí! ¡Nos vamos ahora! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos con este super auto! ¡Vamos a ver! ¡Igual quién comenta el nombre de todos estos autos aquí en los comentarios! ¡Para ver quién es el primero, ¿no? ¡Ahora! ¡Vamos agarrando velocidad! ¡Le voy a meter un poquito de turbo! ¡A ver qué tal va, eh! ¡Wow! 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 ¡Eh! ¡No quiero salir volando! ¡No quiero salir volando! ¡Pero bueno! ¡Se viene! ¡Se aproxima! ¡La! ¡Este! ¡Volvemos a tomar fuerzas! ¡Claro que sí! ¡Casi en el final! ¿Vieron eso? ¡Pero logré saltar lo más lejos posible! Creo que por las habilidades del robot. No estoy muy seguro, pero vamos a ver. ¡Vamos a lograr llegar hasta el final del mapa porque aún me falta poner el nitro! ¿Será? ¿Será? Hemos llegado más lejos que todos, ¿verdad? Sí, justamente ahí cayó la patrulla. Ahora, voy a activar el nitro a ver si tiene esta. ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Wow! ¡Sí tiene! ¡Vamos! ¡Lo más rápido posible! ¡Wow! ¡Vean la estela detrás del camión! ¡Esa luz doradita! ¡Wow! ¡Un avión gigante! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Se acabó el nitro! ¡No! ¡No! ¡Estaba tan cerca! ¡Estaba tan cerca! ¡No puede ser! ¡Vamos en picada! ¡Otra vez al lago! ¡No! ¡Ya no me quiero bañar! Yo siempre me baño diario. Ahora, vamos en picada. ¡No puedo creerlo! ¡No! ¡Se viene! ¡Tres, dos, uno! ¡Preparen para hacer el impacto! ¡Pum! ¡Ulala! ¡Ulala! ¡Vean nada más esto! Pues bueno, vamos a probarlo. Vamos a ver si esas turbinas de la parte atrás nos harían llegar mucho más lejos en este mapa de GTA V. Agarramos velocidad. ¡Wow! ¡Se ve increíble! ¡Se ve increíble este vehículo! ¡Vamos a saltar! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Atentos! ¡Atentísimos! ¡Nos vamos súper lejos! ¡Y ahí está la cabeza del robot! ¡Aún sigue! ¡Wow! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Esperen! Esto... Esto va demasiado bien. Tengo que admitirlo. Tengo que admitirlo. Esto se ve demasiado bien, gente. Creo que va a llegar mucho más lejos. Que todos los demás. Y aún no investigo si este tiene turbo. ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! A probarlo. Ahora mismo. Vean eso. Está planeando tranquilamente. ¡Se viene! ¡Se viene! ¡No! ¡No puede ser! Le metí turbo. ¡Y... ¡Pum! Pero nada más esto también. Vamos a probar este vehículo. A ver si llega hasta el final del mapa. ¿Están preparados todos? Ahora se viene lo bueno. ¿Estamos preparados? ¿Nos ponemos en posición? ¡Claro que sí! Agarramos la velocidad infinita. Para cruzar absolutamente todo el mapa. Porque lo que estamos a punto de presenciar. Va a ser el logro más grande de la vida. Espero. Espero que sí. Imagínense que llegue aquí al ladito de la rampa. No. Eso no sería lo mejor. No. Por favor. Dime que no. Ahí está. Perfecto. Se viene. ¡Wow! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¡Wow! Fue un super ultra mega turbo al saltar la rampa. Pero bueno. Vamos en posición. Vamos sumamente bien. Eso es increíble. ¡Claro que sí! ¿Hasta dónde vamos a llegar? Por favor. Dime que vamos a cumplir todo el mapa. ¡Ahí va un jet! ¡Uh! ¡Adiós! No me vaya a chocar con un avión, ¿eh? Por favor. Por favorcito. De verdad que no. 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 No se me vaya a atravesar ninguno. A ver. No. Por allá va el otro. Ok. No viene pasando ninguno. Y yo cada vez veo más cerca el fin del mapa. Y la victoria. ¿Será que será nuestra? Vamos a averiguarlo. No. Creo que sí, ¿eh? Va demasiado perfecto. Vamos demasiado perfecto. Se viene, señores. ¡Sí! Prepárense para el impacto. ¡Wow! No. Sí, 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 sí. Lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Esto me llena de emoción. Y es el mejor reto del mundo. Ahora le metemos el turbo. Vamos un poquitito. Un poquitito más. ¡Ahí vamos! ¡Uh! ¡Perfecto! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos!